Mi amor, dicen por ahí lo que no quiero escuchar, lo que no quiero ni pensar, lo que saben que me duele, sea o no sea la verdad. Y a pesar de todo, cierro mis ojos y huido, con rabia, con puños y gritos, cierro mi casa, ¿quién te ofende? ¿Qué te prefiero a ti, culpable o inocente? Y a pesar de todo, asuncio en las miradas, que me clavan como espadas, ignoro a quien no entiende, que te prefiero a ti, culpable o inocente. Y a pesar de todo, asuncio en las miradas, que me clavan como espadas, ignoro a quien no entiende, que te prefiero a ti, culpable o inocente. Y a pesar de todo, yo te prefiero a ti, y te quiero más que a mí, culpable o inocente, culpable o inocente. ¿En serio ya resolvió todo, papá? Pues qué buena noticia. Ahora sí que nos vemos en la casa, ¿no? Pues órale. Cuéntame, ¿qué pasó, Juanelo? Pues cómo es que papá ya pagó la fiesta y van a dejar a Che libre. Pero pensé que no tenía todo el dinero disponible. Pues bueno, es que no lo tenía, pero habló con el abogado. Le dijeron que si pagaba el 10% podía dejar la casa como garantía. Uy, pero papá debió estar muy disgustado. Esta casa representa todo su fuerza por muchos años. Bueno, pues sí, Rosy, pero era lo único que se podía hacer. Además, Che va a mover cielo y torre para pagar esa deuda. ¿Y yo la voy a ayudar? O sea, que salí adelante, ¿qué no? ¿Qué haces, Brenda? Mucha vergüenza, pues, que pasaron todo esto por mi culpa. Pero, pues, la verdad que este hombre en cuanto me empujó, pues, no sé, se me subió el coraje a la cabeza. Hija, tienes que controlar tu carácter. No puedes andar por la vida como si fuera un ring de boxeo. Sí, mamá, pero después de todo lo que viví con Trino, yo juro que ningún otro carácter me iba a poner un dedo encima. Trino, ya no está en tu vida, ya. Ya no está así. Tienes que dejar eso atrás porque si no, nunca vas a estar tranquila. Pues, lo que me da mucha pena con ustedes es que tuvieron que poner la casa de fianza, pues, para salir de aquí. Sí, yo, mamá, yo le prometo que yo le voy a pagar hasta el último centavo. Yo, neta, no quiero que pierdan la casa por mi culpa. No, no, no va a pasar. Vamos a sentarnos a esperar a tu papá siempre. Yo siempre he tenido paciencia con el carácter de su hija, don Pedro, pero es que esta vez, pues, me rompió el parabrisas del coche. Mira cómo me dejó el cuello y además me rompió mi cadena. Se me salió de las manos, don Pedro. No me pude controlar, estaba como una fiera. Ah, sí. Y cuéntame, ¿cómo te va con esa fiera cuando está contenta? Bueno, pues, ¿para qué le digo, don Pedro? Me la pasas muy bien, es como si fuera un amigo. Bueno, ahí tienes tus opciones, ¿no? O la tratas bien y la tienes contenta, o te peleas con ella y terminas en la cárcel. Porque yo no te pienso volver a sacar nunca más, ¿estamos? Sí, señor. Bueno, ¿qué? Brinda, no nada más puedes irte por una simple sospecha. Mi prima Elena te vio con esa mujer. Si quieres, te la describo. No le puedes creer todo lo que dice la gente. Las apariencias engañan, Brenda, por Dios. En este caso me basta para darme cuenta que yo ya no significo nada en tu vida. Elena te vio salir con ella y no regresaste. Si quieres, le llamo ahorita mismo para que te lo diga en tu cara. No, suelta. Pero pues no te puedo decir así nada más. Ok, sí, fui al farallón, me tomé unos tragos, pero cometí un error, eso le pasa a cualquiera. No me puedo pasar toda la vida mirando hacia un lado, tragándome tus errores. Cuando fuiste a prisión, te perdoné uno muy grande, porque confié en ti. Pero esta, Juan, esta no te la voy a aceptar. Rosy, tráeme a la niña que ya nos tenemos que ir. Piénsalo bien, Brenda. Si estás mal con Juan, por favor trata de regarlo. Hazlo por ella. Es precisamente por ella que no puedo quedarme. Algún día le explicaré que ante todo hay que vivir con respeto y dignidad. Por favor. Jerry, si quieres que salga de tu vida, me puedo ver ahora mismo, mi amor. Te juro que en verdad prefiero que nos separemos antes de que sigamos haciéndonos más daño. Mira. Mira, tú sabes que para mí no es fácil pedir perdón. Y sabes, es como he llevado mi vida, ¿no? Defendiéndome en las calles, al tú por tú con medio mundo, hombres y mujeres. La vida que me tocó. Me dolió mucho que me hayas dejado plantada, pero más coraje me dio que me hayas empujado. Porque tú sabes muy bien lo que yo llevaba con Trino. Y yo me juré que ningún otro hombre me iba a poner un dedo encima. Entiendo. Mañana vengo por mis cosas. Wait. I'm sorry. Yo sé que yo he sido la culpable en la mayoría de nuestras discusiones, que es difícil el ideal conmigo y que pues no soy perfecta, Juan. Nadie pretende que seas perfecta. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, Jenny. Pero si tú pones de tu parte y yo también, podemos lograr cosas grandes juntos, mi amor. Pues yo prometo poner de mi parte, pues... Por el bien de nuestra relación y... Por nuestra familia, ¿no? La que tenemos. Por el amor que te tengo. A pesar de todas las diferencias que tenemos, yo te amo. Yo no te puedo ver con nadie más, solo te quiero para mí. Y te quiero más que a mí, culpable o inocente, culpable o inocente. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro. Pero al fin ya triunfé. Y aunque venía llorando, mis alas levanté. No te quiero más que a mi corazón. Con ustedes, la gran señora Jenny! ¡Muy desde el universo! ¡Muy desde el universo! ¡Dónde está en lugar.